Ya llegó, yey, yey, ya Ella es un reloj Que atrasa sus minutos como una virtud No creo que el motivo sea su juventud Porque conoce todo en amores Ella es un reloj Dice, necesito una amiga Que me pime, que me quiera A veces es imposible Y otras veces es demasiado Necesito una amiga Que me ayude sin preguntar Necesito una amiga Que me ayude a olvidarte Que no te vuelvas medio loco con esa niña Que no es para ti La quiero para mí ¿Qué? Lombo Dice, ¿qué? ¿Qué pasa, lombo? Dice Contrólate, muchacho Que esa niña no es para ti Y te veo bailando con ella toda la noche Por eso lo quiero es tuyo Cobijado en otro amor Me es difícil odiarte Hoy ponerte un adiós Que te haga enjuiciarme con demás Necesito tu amistad Tus consejos, tu emoción Si tu mirada matara No, no, no me mires a los ojos Si tu mirada matara Ahora estaría en el cielo Si ustedes me ayudan yo digo Yo digo muchas cosas con ustedes A ver, nosotros siempre le cantamos a las mujeres Todos los números son de las mujeres Y le decimos esto que dice así El tiempo vuelve a la cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval En el centro de la banda hay un solar El solar de la California Donde vive un ingeniero, un constructor Un ecobio y un doctor Un mobrero El de la calle Crespo y Tui San Lanzaro y Codón Bueno, ¿qué? Llegamos a Centro Habana Caballero, ese es mi Habana Y esas palmadas sabrosas Para que me naciera la ternura En el mismo lugar de coserte Me quise contener Y de repente Se me apagó el clavel En un exceso Con la fugaz complicidad De las estrellas De tus caderas a mis labios Nuestra ternura se hizo acaso Más rico decisión de por el monte Y una bandera cubana Para bailar el sol Me falta un pedacito de la banda Una mulata bailando un sol Y un cafecito en la mañana Lo que me falta es Cuba, 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 Cuba entera Que dicen que eres Un pedacito de la banda Míralo Eso no es de ahora Ya yo tenía mi tumba Tumbámosla aquí, tumbámosla allá Mucho sentimiento Y con la ayuda de la gente Oye, por eso Y la ayuda de Yemayá Pregúntaselo al del sol Y al del melado Coloque Un poquito de todo el mundo Y un poco del más allá Tengo una fórmula Que sé que no bailarán Un poquito de todo el mundo Y un poco del más allá